...un partido de superior categoría, ¿no? Bueno, yo creo que hoy ha disfrutado, sobre todo la afición de fútbol, que no iba con ningún equipo, porque los que han ido con uno u otro, pues la verdad que ha sido un partido de muchas emociones, de mucho sufrimiento, en el cual ha habido momentos en el que cualquiera se podía llevar el partido. Creo que hemos sido dos equipos que hemos salido por la victoria, es verdad que ellos, la primera parte, pues han jugado un poco con nuestra ansiedad, con nuestras dudas a la hora de afrontar el partido, también con nuestro cansancio y el desgaste que ya traemos de tres partidos en siete días, algo que no nos estamos acostumbrados. Y bueno, al final, pues bueno, eso lo hemos podido solventar la segunda parte con otra mentalidad, con otro brío, otra energía, que bueno, con la ocasión incluso de poder ganar, de remontar el encuentro. Bueno, yo creo que es un partido, bueno, sobre todo para nosotros, para estar orgullosos de cada uno de los integrantes del equipo. Yo creo que en el fútbol lo más difícil es transmitir emociones, erizar la piel, y yo creo que este equipo lo consigue día tras día, independientemente del resultado, otro partido tras partido, y hoy, bueno, pues nuevamente, ante un gran rival, todos lo hemos visto, que es un rival con unas individualidades y muy bien trabajado, de los mejores que han pasado por aquí, bueno, pues se han sobrepuesto y han estado a punto incluso de darle la vuelta al marcador. Así que nos vamos muy orgullosos, muy satisfechos y muy contentos, bueno, de la imagen nuevamente del equipo, y de las emociones que ha transmitido a la afición, porque al final eso es lo que hace, es algo también muy difícil, ¿no?, que es hacer afición y que el sentimiento crezca. Bueno, creo que la primera parte nos ha costado entender la idea que queríamos implantar, porque quizás era diferente a lo habitual y quizás hemos necesitado también un periodo y el descanso para darnos cuenta que el camino era otro, ¿no?, el que habíamos trabajado durante estos dos días, que también teníamos pocos días para prepararlo, en cuanto hemos sido capaces de darnos cuenta que la manera más sencilla, quizás a veces la mejor, para llegar a la portería rival, y lo hemos interpretado y lo hemos llevado a cabo, es cuando hemos percutido constantemente el área y hemos sido insistentes, como queremos hacerlo desde el principio. Así que, bueno, lo que hemos hecho simplemente es mentalizar a la gente, levantar los ánimos y meter un brío, una energía fresca desde el banquillo con los tres cambios para eso, ¿no?, para que el cambio fuera en todos los aspectos, no solamente verbal, sino también ejecutando cambios y que tres jugadores nuevos desde el banquillo, pues, aplicaran ese cambio que teníamos que tener para ir a por el partido y a por la victoria. El gol llegó pronto, la pena, bueno, pues, las ocasiones que hemos tenido, el tiro a largo de Jabilillo, los centros que se han paseado mucho por el área y ha faltado el rematador final, independiente de que hay que recordar también que alguna cuenta del rival, pues, ha sido peligro, se han podido también llevarse al final, pero como hemos dicho, ¿no?, al final ha sido un partido abierto en el cualquiera podía marcar. Hoy era un día importante, ¿no?, por lo que se jugaba el equipo, al final no ha podido ser, quedan dos bolas de partido. La nota negativa, quizás, es que ya no va a poder ser en casa con la afición, ¿entiendes? Sí, bueno, eso hubiese sido lo ideal, ¿no?, lo, digamos, mejor situación no se pudiera haber dado, ¿no? Era perfecto todo y, bueno, pues, a perfección no llega, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo y, bueno, al final el objetivo que queremos es lo que tenemos un pasito más cerca todavía aún, ¿no? Hoy era importante, tal como se puso el partido, también no perder, porque ellos te recortaban tres puntos y lo que hace, bueno, obligar también al rival que gane sus partidos pendientes ante los rivales que tienen. Al final, bueno, también va a haber enfrentamientos directos y este punto, pues, bueno, también nos puede valer para el futuro cercano, incluso conseguir el ascenso sin tener que nosotros sumar, ¿no? También dependemos de otros resultados y yo creo que al final hoy hemos conseguido muchas cosas positivas. Entre ellas, bueno, conseguir sin perder, con la racha de partidos invictos y reaccionar tras un gol en contra ante un gran rival y, bueno, y acercarnos un poquito más al objetivo final. Decía José que depende de los resultados futuribles, incluso, como decías, uno sumando, se puede conseguir el ascenso, pero tenéis otra vez la pelota en puesto tejado el domingo que viene en Puente Menil, porque en ese partido, si no me equivoco, si ganáis, será otra vez la posibilidad de el ascenso matemático si ganáis. Es otra vez la pelota, ¿no? Es votando, ¿no? Sí, pero esta situación la querría todos los rivales a los que nos enfrentamos. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos y contentos de esta esta oportunidad que tenemos. Hoy hemos estado a punto de materializarlo y, bueno, no ha podido ser. Y vamos a intentar en la siguiente, pero está claro que esta situación, pues, todos lo habíamos firmado en agosto o en septiembre, cuando empezamos, porque es para estar orgullosos, como digo, ¿no? Para estar contentos y para tener esa oportunidad de tres partidos en tres partidos, ganando uno, pues, conseguir objetivos. Se ha tenido que trabajar mucho y hacer muchas cosas bien para tener esa opción. Estaban ellos, o sea, con un punto físico por encima, o me equivoco. Sobre todo en la primera parte más de la sesión. Pero es evidente que nosotros venimos de un gran desgaste, ya lo dijimos en la previa, ¿no? Que los dos partidos de Lucena habían sido muy exigentes a nivel tanto físico como psíquico. Y esto, además, es acumulable. Esto se va a notar el domingo en Puente Genil, porque el equipo ha hecho un desgaste tremendo. En el equipo de la segunda parte se ha vaciado ya. Y ahora mismo en el vestuario había jugadores incluso mareados y con bastantes molestias. Y solamente vamos a tener dos, tres días para recuperar a la gente. Para llegar a Puente Genil, que también es un rival, como ya lo vimos aquí, complicado. Y que también va a llegar fresco, que viene también de una semana sin competir. Y nosotros sumaremos el cuarto partido en diez días, ¿no? Sería, ¿no? En este caso, de miércoles a domingo. Pues de diez días a once días. Y, bueno, la verdad que eso va a haber mando y cada vez se va acumulando más. Y, bueno, también pues el equipo necesita un respiro. Esperemos que, bueno, que se pueda conseguir en Puente Genil. Pero hoy tenemos que celebrar el punto también. Sentirnos satisfechos, contentos, como te digo, por el esfuerzo y la reacción del equipo. Y que, bueno, que seguimos en la línea que nos hemos marcado.